¿Listo? Álvalos. Luchados, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? Creo que es otra vez la gasolina. ¿Cómo que la gasolina, gordo? No juegues, maestro. Ay, 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 gordito. Es la segunda vez que me deja tirado en la semana. ¿Cómo sabes que es la gasolina? Porque la aguja ya no marca. Pero si serás bruto, ¿y así lo sacas a carretera? Ustedes me sonsacaron. Me sonsacaron. Bueno, ya, 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 mucha plática, ¿no? A lo mejor vamos a pedir ayuda. Exactamente. Exactamente. Vete, mi amor. ¿Qué pasa aquí? Con esta noche. Respírale. Vamos a dar un lastre. Antes de dar vuelta a esa curva había a lo lejos una fogata. ¿Con eso, maestro? ¿Cómo que con eso, mi amor? Es que nos den gasolina, vamos. Es cierto. No te vayas a tropezar. Esperen, miren que me llevan el bote. ¿Seguras por acá? Pero... ¿Qué pasa? a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a ver. de chelas, porque esto ya se acabó. ¿Oyeron eso? Y como que se oyó un grito, ¿no? Como que nos vamos yendo, ¿no? Eso es collón. Mejor vamos a ver si podemos ayudar, ¿no? No. No. ¡No! ¡Te lo quiero! 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 moverse, pensar y hablar dentro de nosotros mismos. ¿Está claro? Bueno, por ejemplo, tú, Felipe, eso es lo que te está pasando. Estás tenso porque estás creando el personaje del exterior hacia el interior. Eso no te ayuda para la creatividad y la imaginación de un actor. Bueno, muchachos, quiero que mañana en el próximo ensayo me traigan unas cuartillas, analizando desde su punto de vista al personaje. Quiero saber cuáles son sus tareas escénicas, todo lo que tenga que ver con los business escénicos. ¿Y nada más? Silencio, por favor. No, también quiero que desde su juicio me digan cuál es el prototipo del mejor actor. Por eso no se preocupe, yo mañana le trago mi biografía. Lo que tienes que hacer es ponerte a estudiar. ¿Quién es el encargado de utilería? Yo, maestro. Pasa, por favor. Quiero hablar contigo. Adela, ven, por favor. Te voy a entregar unas listas para la utilería. Sé que es un poco pronto, pero no quiero que el tiempo nos vaya a ganar. Está bien. Nos vemos. Pueden irse. Gracias. Los quiero a tiempo mañana, ¿eh? Sí, señor. Oye, ahora sí se nos cargó la chamba, ¿eh? Como si ningún maestro nos dejara nada. Sí, hombre. Lo que sí es que yo conozco al prototipo del mejor actor, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién es? Dustin Hoffman. No, hombre, yo conozco uno mejor. ¿Quién? El Chanclas. ¿Y quién es ese? El diablo. Lo he visto aventarse unas actuaciones gruesísimas en sesiones espiritistas. ¿Actuaciones del diablo en sesiones espiritistas? Claro, hombre, a través de los mediums. Pero no son los espíritus a los que invocan, ¿y eso? No, hombre. Son chancludines que hacen un estudio profundo del personaje desaparecido. Sí, conocen muy bien sus gustos. Hablan como ellos. Y como comprenderás, hacen una excelente actuación. ¡Oh! ¡Qué grueso, oye! Fíjate, yo tengo una tía que le mete a todos esos rollos. Y hasta cura gente. Ese poder de curación no proviene de Dios. Y puede resultar hasta contraproducente. Y el Chanclas también tiene poder para curar. Oye, pues así ha interesado a todos en ese rollo, ¿no? Bueno, y si es tan, tan gran actor, tan buen actor, ¿por qué no lo contratan para una obra de teatro? Pues si lo contratan, se te puede presentar hasta como el personaje del ángel de luz. Y así nos la hace gache. Y a todo esto, ¿cómo lo reconoces? Pues por el fruto que te produce ese personaje. Si tú no sientes paz, mándalo por las cocas. En el nombre de Jesús. No te vayas a arandear. No, no, pues y así fácil, ¿eh? ¿Cómo crees? Nos habla bien la dirección. No debe ser para nada bueno. Adela, voy a la dirección. Nos vemos afuera. ¿De veras? ¿Me lo dices en serio? Claro, claro. Creo que tienes talento. Yo conozco varios productores de televisión. Tú tienes talento para destacar. Bueno, si tú quieres. Ay, claro que me interesa. Bueno, ¿y cuándo me presentas a los productores? Bueno, no tan a prisa. Tienes talento, pero hay que prepararse. Dos clases a la semana no son suficientes. Bueno, ¿y cómo le hago para estudiar o... o bimbo? Si quieres, yo te echo la mano. No sé, ¿qué te parecen dos clases más a la semana? Me parece perfecto. ¿Y cuándo empezamos? ¿Cuántos vas a querer? No, me están muy caros, o sea, y además, ¿quién va a estar? No se trata de quién estés, sino de que cooperes para la graduación. Además, vas a ir en un caserón y va a haber un supergrupo. Bueno, dame tres. Ay, ya se tardó mucho, ¿no? Bueno, pues sí, un poco. Bueno, ¿y qué onda? ¿Vamos a hacer juntos el trabajo de literatura? Sí. Bueno, no sé, porque tengo muchas cosas que hacer. Ay, ¿cómo no? Bueno, yo te lo digo por tu bien. Sí. Ya vámonos, ¿no? Yo pensé que ya se te había olvidado que estaba yo aquí. A mí no se me ha olvidado, pero a lo mejor a ti sí. Bueno, ¿y cómo te fue en la dirección? Bien. ¿Y a ti cómo te fue con tu maestrito? También muy bien. Y hay un fuego, un fuego que entra en tu corteza. Te está quemando, te duele, te duele. Ese fuego te está quemando, te arde. ¡No! Te mata, te incinera, te incinera, siente el dolor. ¡Síntelo, síntelo! ¡Corta! Muy bien, bien, bien. Tranquila, tranquila. A ver, acuéstate. Relájate. Eso es. Relájate, tranquila. Respira, respira profundo. Eso es. Suelta. Toma, suelta. Eso es. Toma, suelta. Eso es. Abre los ojos. Ven acá. Apárate un poco. Suelta tus manos. Aquí, así. Sí. Ah, así. Suéltate, suéltate. Eso es. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Quieres tomar agua? Ay, por favor. Oye, todo esto es fabuloso. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Lo sentiste? Sí, sí. Eso es la actuación. Mientras más siente uno lo que hace y vive intensamente las cosas, está uno actuando. Está haciéndolo bien. Permíteme. ¿Conoces a esta mujer? No. Fíjate bien en sus rasgos. O su mirada. Ahora trata de imaginarte de qué época es. Yo la veo muy triste, era muy sola. No sé. Mira. Ponte esto. Le perteneció a ella. Ahora evócala. Sé tú ella y que ella sea tú. Entonces hay que encontrar a otra persona que me supla. Es lo que quiere nuestro amo. Pues yo tengo un prospecto. Hay que irla preparando. La hermandad informa que contrató otro estudio de producción de rock que va a asegurar una mejor distribución mundial de todos los grupos que tienen pacto con nosotros. Me parece muy bien. El estudio actual que tenemos adolece de una política muy poco agresiva. Nosotros ya estamos preparando la fiesta anual de la universidad. Asegúrate de que la música que se escuche sea la que nos conviene. Y tiene que haber más droga. Así será empresa fácil de los espíritus. Sí, señor. ¿Y qué hay de local para los cursos de magia blanca y astrología? Hemos pensado que se podrían promover esos cursos en el Café Tarot. Eso los atreve a más. Me parece muy buena idea. ¿Se aprueba? Aprobado. Aquí está el informe de venta. Excelente. Se han estado vendiendo muchos juegos de fantasía ocultos. Tenemos que distribuir más huijas. Siguen siendo un excelente medio para la posesión. ¿Y dónde se va a celebrar la fiesta de Halloween? ¿Ya no nos quieren rentar el lugar? Eso, yo lo arreglo. No, no lo hagas. De cualquier forma, sigue siendo insuficiente para nosotros. Y van a venir a visitarnos muchos hermanos de diferentes capítulos. Yo conozco un señor que tiene un granero en las afueras de la ciudad. Lo voy a sondear. Recuerden que está por llegar el cargamento. Tenemos que estar prevenidos. ¿Y qué hay de los muchachos que nos vieron? Eso está controlado. Bueno. Pablo, ¿qué onda? Oye, fíjate que estuve en la tarde en el bosque para ver si encontraba algo. Ya te dije que pierdes tu tiempo. Esos tipos nunca dejan rastro. No, pues te equivocas porque encontré un anillo. Pero por más que he buscado en todos los libros, no encuentro el significado de lo que trae inscrito. Y como tú le sabes esos rollos, pues... ¿Y qué es lo que tiene? Un tigre encadenado. ¿Un tigre encadenado? Pues no, no sé de qué se trate. Pero de seguro sí son satanistas. Mira, mejor entrégaselo a la policía. No, hombre, ¿cómo crees? Pablo, te estás clavando mucho en ese rollo. Y no tienes las armas necesarias para luchar contra ellos. No te vayan a dar una buena revolcada. Oye, ¿no crees que deba de conseguir una pistola o...? Me refiero a la lucha espiritual. Para luchar contra el reino del vencido, es necesario otro tipo de armas que no son físicas. Oye, ¿pero por qué ha de ser una lucha espiritual? Porque si son satanistas, aparte de luchar físicamente, ellos invocan ejércitos espirituales contra los que los obstruyen. ¿Pero qué ejércitos? ¿Qué tal si mañana te lo explico? Bueno, ya vas. ¡No! ¡No! ¿Qué estudiosos están todos el día de hoy? Nos vemos. Adiós. Mira, en el mundo espiritual, el Chanclas tiene un ejército de chancludines muy bien organizado. Que va desde generales hasta soldados rasos. ¿A qué se dedican? Pues nada más a causar divorcios, asesinatos. Mala onda, ya sabes. Ellos no saben sumar, nada más restar y dividir. ¿Tampoco tú crees que con una pistolita vas a ser capaz de enfrentárteles sin isquiarlos? ¿Ves? No, no, pues en eso tienes razón. Llevo todas las de perder. Ah, sí. Si no traes puesta a la armadura de Dios, sí. Bueno, entonces, ¿cómo se les enfrenta a uno? Pues primeramente con Jesús en tu corazón. Con mucha fe y con su palabra. ¿Qué onda, maestros? ¿Ustedes también le enfrentaron? ¿Cómo? El examen, vámonos, se nos va a hacer tarde. Nos van a reprobar. Disculpa, señor. ¿Tiene abillas del tres y medio? ¿De cobre o laminadas? Pues, deme cinco y cinco. Vaya, por fin. Llevo toda la mañana buscándolas. Sí, están un poco agotadas. ¿Cuánto vas? Tú y yo no nos conocemos, ¿verdad? No, señor. ¿Ni has visto nada? No, no. Ten cuidado. Están pasando muchos accidentes. Sí, claro. ¿Cuánto le debo? Te las regalo. Para que te acuerdes de lo que hemos platicado. Gracias. Con permiso. Pero también te digo que ella es imperfecta. ¿Qué dices, mentecato? ¿Por el cual defecto apetece? Lo que es defecto, que a ti. ¿Qué pasa, José? Si no has estudiado, ¿para qué perdemos el tiempo? Si estudié, lo que pasa es... No, no, no. No. No, 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 no. No, no. Ay manage que la gente se vuelwasa. Ayúdame hoy. Ayúdame hoy. Adela, ¿puedo hablar contigo? Sí. Otra vuelta con este tipo. Ay, Pablo, ya. Sí, dime. Pablo, ¿nos puedes permitir un momento, Adela y a mí? Adelante. ¿Nos puedes esperar afuera? No, no puedo. Me imagino que lo que van a hablar no es nada oculto, ¿verdad? No, no, no es nada oculto, pero es algo respecto al personaje de Adela. A lo mejor entre los dos le podemos dar mejores ideas, ¿no? Pablo. Pablo. Pablo, yo soy el maestro de esta clase. Exijo más respeto. Salte, por favor. Perdón. Perdón, pero se portó muy impertinente. Sí, yo después hablo con él. Acabo de hablar con el señor Velasco, uno de los productores que te dije. ¿De veras? Ajá. Creo que vas a conocerlo pronto, pero... te vi muy distraída en clase. Ay, te juro, te prometo que no va a volver a suceder. Me gustaría que ensayáramos la parte que hiciste con Pablo. Creo que fue una de las partes más flojas. ¿Tienes tiempo? Claro, claro que sí, sí. Pero, ¿qué se ha creído ese imbécil, eh? Tú también la has descuidado un poco, ¿eh? ¿Yo? Sí. Y ahora, como se siente actriz, ya no tiene tiempo para mí. Tú habla con ella, yo la conozco al ratito, se le pasa el gusto. Señora, nadando por este fuego de tu deseo toda mi vida, ¿no quieres que me arrime al dulce puerto a descansar de mis pesados trabajos? Es que, espérame, es que se me olvida. Por mi vida. Ajá, ¿por mi vida? Que aunque hable tu lengua cuanto quisiera... Que aunque hable tu lengua cuanto quisiera... No obren las manos cuanto puedan. No obren las manos cuanto puedan. Estad quedo, señor mío. Estad quedo, señor mío. Relájate, relájate. Eso es. No me quieras robar el mayor don... No me quieras robar el mayor don... Que la naturaleza me ha dado. Que la naturaleza me ha dado. ¿Para qué, señora? ¿Para que no esté queda mi pasión? ¿Para penar de nuevo? Perdona, señora, que mis desvergonzadas manos, que jamás pensaron de tocar tu ropa con su indignidad, hoy tocan tu gentil cuerpo de lindo y delicado aroma. Entrégate. Entrégate. Gracias. José, te hablan por teléfono. Es Pablo. ¿Qué pasó, José? ¿Cómo sigues? Bien. ¿Oye, y vas a ir a la universidad? José, ¿qué te pasa? ¿Estás ahí? Pablo, ya no puedo más. Necesito hablar contigo. Bueno, ¿pero qué pasa? No te lo puedo decir por teléfono. Necesito verte. Oye, ¿y tiene que ver con la muerte del gordo? Así es. Te veo en la universidad. Bueno, a las ocho nos vemos en la cafetería. No, ahorita mismo. Es urgente. Ya no puedo más. No te tardes, por favor. No. 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 No, pasó algo gruesísimo. José, lo acaban de atropellar. Es que era angustiante. Sí, me imagino. Bueno, hay veces que uno se mete tanto en un personaje que termina soñándolo. Pero, qué curioso. Porque esa mujer era exactamente como tú la describes. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, de cualquier manera uno siempre tiene que estar bien protegido. Mira, te voy a regalar esta loción. Sirve para evitar esa clase de sueños y también evita los malos espíritus. También te voy a obsequiar esta medalla. Esta sirve para traer hacia ti buena energía. Porque debes saber que en este medio hay muchas envidias. Uno tiene que estar bien protegido. Pero, pero, ¿y tú? No te preocupes. Yo compro otro en la tarde. Por cierto, donde lo compro me leen las cartas. ¿De veras? Ajá. A mí también me han leído las cartas. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué no me acompañas? Así podemos ver qué deparan los astros con tu nuevo futuro artístico. Bueno, claro, si quieres. Ay, me encantaría. Bueno, ¿a qué hora pasas por mí? ¿Te parece bien en la tardecita? Sí, perfecto. Bien. Ahora déjame solo que estoy esperando, alumnos. Bueno. Gracias. Adela. Adela. Ay, Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Oye, tú sabes que yo te quiero mucho. Ándale. ¿Te me quieres declarar? No. Porque yo ya tengo novia, ¿eh? No, no se trata de eso, sino de lo que te acabas de regalar Alfonso. Discúlpame, no pude evitar darme cuenta de ello. Ay, qué buena onda, ¿no? Es para avientar los malos espíritus. Mira, yo no dudo de las buenas intenciones del maestro. Pero todos los que usan ese tipo de cosas solo están cayendo en el terreno del enemigo. Ay, ¿qué enemigo? ¿Qué es el chanclas? Ay, falucinas. Esto es para todo lo contrario. Esto es para avientar los malos espíritus. ¡Auyentar! ¿Y si yo te dijera que en vez de avientar, los atraes y te haces más accesible a ellos? Ay, mira, Carlos, te voy a ser sincera, ¿sí? Yo sé que existe un mundo espiritual tan real como en el que estamos viviendo. Exacto. Bueno, yo soy una chica muy bonita y hay mucha gente que me tiene envidia. Bueno, por lo tanto, yo me tengo que proteger de las malas vibraciones. Sí, pero si tuvieras a Jesús en tu corazón, sentiría su paz. Y estarías convencida que no existe poder alguno que te pueda hacer daño. Así es. Ay, Carlitos, yo te quiero mucho. Eres mi mejor amigo. Pero últimamente dices unas cosas tan raras. Claro. Tengo la mente de Cristo. Él cambió mi vida. Sí, te dejó bastante dañado. ¿Tú crees? Ya, mi amor, ya. Pobre Pepe, cara. Pero también a quién se le ocurre ir hecho a la mocha y en sentido contrario. A lo mejor lo iban siguiendo. ¿Cómo? Esto no fue un accidente. A José lo mataron. Cero y van dos. Mira. Mira, qué pintura de un coche. Con razón estaba tan sacado de onda ayer en la clase de teatro. Oye, a mí me habló en la mañana diciéndome que le urgía verme. Pero antes de clase estaba bien. Yo lo vi en la mañana cuando iba a comprar las cosas del vestuario. Me dejó su trabajo de literatura y me dijo que iba a independencia. En la bolsa donde guardé los libros hay una dirección. Vamos a checar. Adela, yo sé que eres muy talentosa y que te va a ver muy bien en tu carrera. Pero créeme, la lectura de las cartas y el café no son de Dios. Si quieres saber algo, pregúntaselo a él. Atrás de todo ese tipo de eliminaciones está el vencido. Es que a mí ya me la leyeron una vez y me dijeron unas cosas de mi infancia que yo no sabía. A ver, ¿cómo te explicas eso? Claro, Adela. El chaclas es mi astuto. Te dice algunas cosas de verdad salpicadas con error. Es aún más peligroso que la mentira por ser más creíble. El espíritu de adivinación no proviene de Dios. Mira, me digas lo que me digas, yo creo en eso, ¿ok? A mí, tú puedes creer lo que quieras. Pero lo que creas no va a cambiar la verdad de Dios. Ah, sí. Así lo ha establecido en su palabra. Y ahí dice claramente que todo ese tipo de cosas me desagraban. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que tú necesitas una muy buena limpia con unas ramas de pirules. ¿Limpia? Ajá, sí. Para ver si te alivianas. Pero si esas no son limpias, son simplemente embarradas. Al chanclas y a su reino espiritual, todo eso le da risa. Nada de eso representa poder en su contra. Bueno, ¿y para ti qué es el poder en su contra? Lo único que representa poder en su contra es que tengas a Jesús en tu corazón. Sí, mientras más crecida mejor acércate a él. Ay, ¿qué te pasa? Adela, estar lejos de Cristo no es estar fuera del alcance de su poder, sino de su amor protector. Ay, Carlos, ¿andas de un fantasioso hoy? ¿Eh? Bueno, que estés bien, ¿eh? Bye. 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 Comandante, ¿me permite, por favor? Sí, dígame, joven. Mire, este anillo me lo encontré en el bosque, donde hicieron el... Bueno, donde mataron al gordo. Muy chistoso, pero esto no nos dice nada. Bueno, pero a lo mejor esto sí le puede decir algo. Joaquín, la mercancía llega hoy en la noche. Son 20 kilos, mismo lugar. Trae una firma y vea, trae un sello igual al del anillo. Yo creo que estos tipos están metidos en drogas, ¿eh? Ustedes han visto muchas películas, ¿verdad? Teniente, hágalos pasar. Por acá. Venga, por acá. Muy bien, muy bien. Dígame, ¿dónde encontraron esto? En la ferretería de un tipo que es dueño de un coche igualito al que mató a José Ramírez. Es mucha coincidencia, ¿no cree? Sí, eso parece, ¿verdad? Pero vamos por partes. ¿Ustedes saben quién atropelló a ese muchacho? Bueno, aquí hay pintura del coche del dueño de esta ferretería, señor. ¿De esta ferretería? Sí. Perdón, esa ferretería es don Joaquín, es una persona honorabilísima. Teniente, ¿usted se atrevería a acusar a don Joaquín? ¿Yo? No, de ninguna manera, mi comandante. Don Joaquín es una persona intachable. Por si ustedes no lo saben, don Joaquín es fundador del orfanatorio municipal. Además de que da grandes cantidades de dinero en forma de beneficencia a hospitales y escuelas. Muchachos, ustedes ya están pasando de la raya. Váyanse a descansar y nosotros nos encargamos de este asunto. Oiga, ¿y qué van a esperar a que nos maten a todos para empezar a investigar? Mire, señorita, yo les suplico. Yo le voy a decir a mi tío que es periodista que publique esto. Para que la gente se dé cuenta de la negligencia de las autoridades. Ya cálmate, mi amor, por favor. Mire, ni amenazas ni gritos, ¿eh? Yo entiendo sus preocupaciones. Voy a hacer una investigación más cuidadosa, pero no les prometo nada. Pues muchas gracias, comandante. Esto se queda con nosotros. Voy a darle una visita a don Joaquín. Espero no perder la chamba por culpa de ustedes, ¿eh? Váyanse, yo me comunico con ustedes. Sí, señor, con permiso. Méndale. Oiga, comandante. Digo, no es que yo dude de don Joaquín, pero... ¿no se le hace sospechoso lo de la notita? Bueno, eso te hace, ¿eh? Don Joaquín, como dueño de una gran ferretería, debe recibir la mercancía en el mismo lugar. Y no 20 kilos, sino toneladas, hombre. Sí, ¿verdad? Qué bruto. Vamos. ¿Has tenido alguna vez premoniciones? ¿Alguna experiencia extrasensorial? Pues, pues soy, soy la verdad muy sensible. Caray, Alfonso, no sabes la capacidad y el poder mental que yo veo en esta niña. Creo que deberías desarrollar esas habilidades, hija. No tienes idea de lo útiles que pueden ser para ti. ¿Qué pasó, Carlos? Chujole, aparecido. ¿Por qué no fuiste ayer a la universidad? Ya sabes, ando investigando. Ya te dije que dejaras eso por la paz. Nada más estás metiendo en problemas y además estás perdiendo clases. Oye, ¿ya sabes lo que nos pasó con el tendero? Sí, Alejandra me lo contó. Estamos seguros de que es él. Mira qué te pareces y mejor nos vamos por los apuntes y te tomas un refresquito. ¿Eh? No, mira, mejor voy a ir a casa del tendero. No te digo. Es que es el momento perfecto. No está, está en su negocio. A lo mejor voy y encuentro algo interesante, ¿no? Luego nos vemos. Mira, pues vamos. ¿Pero para qué te involucras tú también? No te voy a dejar solo, ¿no? Vamos. Tenemos que matarlos a todos. Están llegando demasiado lejos. ¿Qué onda, matador? Ya despiértate, ¿no? ¿Qué hora son? Hora de que te vayas levantando, maestro. ¿Qué no vas a ir con nosotros al campo? Acabo de conectar un supermaterial. Nada más compramos unos alcoholes y ya le hicimos. Está bien, pasan por mí al rato, ¿no? No, no, no. Este, más bien nos vamos a ir en tu coche, maestro. Sí, porque mi hermana me pidió el mío prestado. Está bien, los espero aquí en un par de horas. No, 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 no. ¿Qué le tira? Pues, a encadenar a la gente, a algún vicio. A cegarlos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cómo que cegarlos? Sí. Tú te puedes meter en cualquier rollo espiritual. Meditación, metafísica, astrología, lo que quieras. Es más, él mismo te paga los cursos. Pero no te acerques a Jesús y a su palabra porque entonces se enoja. Porque él se da cuenta que ahí tú te le estás escapando y que además le puedes quitar el velo a mucha gente. Oye, ¿sabes qué? Yo le tengo mucho miedo a estos rollos. No, 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 tú no dudes. Tú estás cubierto con la sangre del rey. Los chancluides son como los perros. Te huelen. Si les tienes miedo, te atacan. Pero si los resistes en el nombre de Jesús, huyen. Oye, es por si acaso puse ajos en las puertas de mi casa. No, hombre, por favor, Pablo. El chancla de Jesús usa collares y pulseras de ajos. Tú recibe a Jesús en tu corazón y no podrás estar más protegido que en sus manos. Mira, Carlos, estos son como los que usaron el rito. Yo creo que mejor nos vamos, ¿no? Oye, ¿y esos discos qué onda, eh? No sé, debe ser algún conjuro. Habíamos de llevarnos algunos. Espero que no se den cuenta. Vamos. Oye, ¿qué creo eso, eh? Deberíamos de conseguir a alguien que le haga la magia blanca para que se las haga gacha, ¿no? No, hombre, no entiendes. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y atrás de la magia blanca está el chancla. ¿Tú crees que se va a poner a pelear contra sí mismo? Vámonos. Colgaditos los muchachitos, ¿verdad? Ay, maestro de Sabadín. ¿Cómo estás? ¿Qué les parece si nos lanzamos a la casa del Tony? Tiene una vista de agasaje. Ya dijiste, ya dijiste. ¡Venga! ¡Pasecitos, pasecitos! ¡Ya, ya! ¡Sale, vienes, vienes! ¡Ahí, ahí! ¡Por favor, venga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, mi amor! Venga. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Y qué es? ¿Dónde dice? ¿Eh? Colgadón, me. Ustedes súbanse. ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Hora qué? Se me olvidaron mis binoculares. ¡Ay, maestro! ¡Ya vámonos, maestro! ¡Está haciendo mucho calor! No, aguántame tantito. Voy por los binoculares y regreso. Pero ya te tardaste. Ya, ya, ya. Voy, 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 voy. ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Ah! ¿Qué pasó? No sé, maestro. De repente nos bajamos a comprar un helado ¡Y tu helado explotó! ¿Están bien? Sí. Bueno, nos vemos. Voy a ver si encuentro a Alejandra. ¿Tú crees que al tío le interesa involucrarse? Pues es periodista, le debe de interesar. Esto es un super reportaje, hombre. Bueno, suerte. Oye, te hablo más tarde para ver si vamos a la fiesta, ¿no? No, yo más bien prefiero darle a esto. A ver si mejor vas quemando todos los amuletos y los libros de ciencias ocultas que tienes, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo único que haces es atraer a los chamujines. Nos vemos. Adiós. Adiós. Es que fue brecísimo, ¿no saben? Si nos hemos quedado más de diez segundos, volamos. ¿Se dan cuenta? Volamos en pedazos. ¿Qué lo que era? ¿Qué lo que era qué? ¿Iban sobre ti? ¿Qué? ¿Iban sobre ti? ¿Por qué esa bomba de tiempo estaba en tu coche? Todavía siguen con ese rollo los satánicos. Ya toda la escuela nos alucina con eso. Ay, mira, a mí no me importa que nos alucinen, ¿eh? Porque estos chavos nos vieron muy bien. Y no van a parar hasta ver nuestros huesitos. Hoy hablamos Pablo y yo con mi tío a hacer un artículo. Lo que me preocupa es la policía. Fíjense que estamos bromeando. Bueno, ya sabes, ¿sabes qué? No vamos a dejar de estarnos molestando hasta que nos pelen. Nos van a pelar. Diez veces nos van a pelar, maestra. Ponte, mi amor. ¿A quién buscas? Ah, es una sorpresa. Buenas noches. ¿Tienes vino? Tinto o blanco. Blanco, dos vasos. ¿No me has contado cómo te fue en tu primera clase con Rita? Ay, fue fabuloso. Mira, ¿cómo te explico hacer esos viajes astrales y todas esas cosas? Bueno, fabulosos. Pues a ver cuándo me visitas, ¿no? Están ustedes detenidos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, no lo niegues. Mira, es la gente de quien te hablé. Él vino a escuchar el grupo de rock. No, 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 mientas. Vine porque me dijiste que ibas a traer a una espléndida actriz y que la podíamos lanzar en la próxima telenovela. Está bien, ¿no? Sí, claro, encantadora. Precisamente al rato tengo una reunión con un grupo de amigos para decidir lo del reparto. Claro que esto les va a costar. Una copa. Ah, una copa, por favor. Gracias. Salud. Por nosotros. Adela. ¿Me permiten un segundo? Sí, claro. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Pensé que todavía éramos novios. Tú lo has dicho. Éramos. ¿Por qué andas con ese imbécil? No le digas imbécil. Alfonso es muy bueno conmigo y me está apoyando mucho. ¿Pero ya no entiendo? ¿Pensás que vamos? No, yo no me voy a ir contigo a ningún lado. Vámonos. No, me voy a ir. Pablo, ¿qué tal? ¿Pasa algo? Mira, no te metas y lárgate de aquí. Oye, perdóname, yo soy tu maestro. En la escuela serás el maestro. Pero aquí eres un pobre diablo. Y yo no te permito que me falte al respeto. ¡Déjalo, Pablo! ¡Ivan! ¡Ivan! Se está peleando, Pablo. ¿Dónde? ¡Vamos, vamos! ¡Pablo, estás loco! ¡Déjalo! ¡Ya, Pablo! ¡Ya! ¡Tranquilo, hijo! ¡Ya cálmate! ¡Cárgate! ¡Ya! ¡Ya ven acá! ¡Ya ven acá! ¡Ya ven acá! ¿Qué te pasa, Pablo? Estás muy acelerado. ¡Ya! ¡Tranquilo, hombre! ¿Ya qué? ¡Ay, qué pena, Alfonso! ¡Ay, señor Velasco! ¡Qué vergüenza! No, no, no te preocupes. He visto escenas peores en los foros. ¡Joder! ¿Por qué no me acompañan mejor a mi reunión? Creo que ahí podemos estar más a gusto. ¡Vámonos! ¿Y puedo ir con ustedes? ¡Claro que sí! Además, sirve que vas conociendo a las gentes que te interesa conocer. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Todas las chavas son iguales, hombre. Este tipo se va a acordar de mí. Vas a ver. ¡Órale, idiota! ¡Fíjate, por Dios me pasas! ¿Vas a ir aquí? Sí, ¿por qué? No, nada más porque se me hace curioso. Vamos, Alfonso, ¿qué esperas? Buenas noches, señores. Ella es Adela, la próxima protagonista. Él es don Joaquín, el señor Krinsky. ¿El director? ¡Ay, mucho gusto! Mucho gusto. Él podría ser tu director en la próxima telenovela. ¡Hola, corazón! ¡Hola! ¡Qué bueno que aceptaste venir! Mir, tú siéntate aquí. Te voy a lavar los pies. ¿Para qué, eh? No preguntes tanto, niña. Ahora necesito uno de tus cabellos. ¿Qué pasa, Alfonso? Nada, Adela. Todo está bien. ¿Qué me va a hacer? ¿Cuándo te he hecho daño? Necesito un pedacito de tu alma. ¡No, no, no! ¡No! 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 Madre, ¿podemos proceder a la firma del contrato? ¿Qué es esto? ¿Una broma? No, no es ninguna broma. ¿Están locos? Yo no voy a firmar esto. ¿No querías ser rica y famosa? Sí, pero no costa de vender mi alma al diablo. Vamos, firma. Ya tenemos todo. Lo único que falta es que firmes ese contrato con tu sangre y tu decisión de unirte a la hermandad. ¡Ja, ja! ¡Qué mierda! ¿Dés cuenta? ¡Incultar todo, ¿no? No seas tonta, Adela. Vas a obtener mucho a cambio de nada. Bueno, pero... Pero ustedes me dijeron que era voluntario, ¿no? Sí. Entonces, ¿me dejan pensarlo? Está bien. Pero te advierto que hay muchas maneras de animarte y de demostrarte tu equivocación. ¿Como cuáles? ¡Alejana! 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 Así que ahora fue Alejandra. ¿Y Fernando? Desapareció anoche. No tengo ni idea de dónde se habrá metido. Miren cuánto me dieron tu recado. Bueno, ¿pero qué haces, eh? Es que quiero que veas unas transparencias y que escuches algo muy interesante que descubrí en los discos que nos trajimos. Mira, escucha esto. Ay, pero pues eso es Queen. Óyelo. Tú óyelo. Mira, estas son algunas portadas de discos. Esto, por ejemplo, es un altar satánico disfrazado, pero... Ahora sí, ahora sí. Ahora, esta misma pieza te la voy a poner, pero al revés. We decide to smoke marijuana. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Nosotros decidimos fumar marihuana. Es un mensaje subliminal grabado al revés en un disco. Oye, ¿y cómo te diste cuenta? Bueno, pues me puse a investigar y lo que hice fue poner el tornament a que giraba al revés y grabé lo que decía. Órale. Mira, te voy a poner otra. Ay, pero si es Led Zeppelin. Mira, esa es una invocación. Esa cruz invertida, la que está ahí en el maquillaje, significa el rechazo a Cristo. Ahora, esto te lo voy a poner al revés. La misma pieza, al revés. They've gotta leave for Satan. Órale. Ellos quieren vivir para Satanás. Oye, ¿y quiénes graban estos mensajes, eh? Pues, los satanistas. Confaginados con los diferentes grupos de rock que tienen pacto con ellos, con lo cual aseguran así el éxito en las ventas de sus discos. ¿Y qué ganan con eso? Pues, lo único que hagan con eso es que te incitan a la drogadicción, al crimen, al alcoholismo. Es decir, te avientan a su terreno. ¿Pero cómo operas si no lo estás escuchando al revés? Tu subconsciente capta el mensaje, lo codifica y lo hace entendible al consciente sin que tú te des cuenta. O sea, que de manera subliminal hay así como una manipulación espiritual invisible. Exacto. Te controlan mentalmente para así poder controlar tus acciones. Oye, pues, qué mala onda de ese Chanclas, eh. Sí, claro. Lo que pasa es que al principio, en la creación, quiso dar un golpe de estado ahí arriba. Y va para atrás. Que lo mandan para abajo por andar pasándose de listo. Y ahora, claro, anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. ¿Así de plano? Sí. Pero gracias al triunfo de Jesús nos libramos de las tinieblas. Y ahora Dios nos traslada a su reino. Bueno, ¿y cómo lo venció? Pues, resucitándolo de los muertos. ¿Resucitando de los muertos? Sí. ¿Que no ves que Satanás es muerte y Jesús es vida? A ver, ¿cómo vencerías tú al fuego? Con el agua. Y de las tinieblas. Con la luz. Y a la muerte. Ay, por favor, Carlos, con la vida. Exacto. Pues Jesús es la resurrección y la vida. Y al resucitar, nos dio vida juntamente con Él. O sea, Él nos dio vida. Sí. Antes estábamos muertos espiritualmente. Es decir, separados de Dios. Pero Jesús vino a restaurar esa comunión rota. Oye, pues, qué buena onda, ¿no? Claro, qué buena onda. Por eso la tirada ahora es acercarse a Dios a través de Jesús. Ya voy entendiendo. O sea, lo que estos tipos pretenden a final de cuentas es apoderarse de los jóvenes. Exacto. Bueno, ¿y cuántos discos de rock hay grabados con ese tipo de mensajes? No, 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 no. Seis estudiantes de la universidad aseguran haber presenciado un rito satánico en el interior del bosque. Dos de ellos han muerto en supuestos accidentes. El resto de los jóvenes... Imbéciles. El resto de los jóvenes van a desaparecer muy pronto. Pero, ¿cómo pudieron haber permitido esta publicación? Muy bien, muchachos. Es todo por hoy. Muy bien, Ramiro. Tienes muy buena memoria. Creo que este calixto va a ser mejor que el anterior. Es una lástima que nos falten tantos elementos, pero creo que todavía estamos a tiempo. Espero no tener más dificultades. Es todo por hoy. Se pueden ir. Adela, recuerda que hoy tienes cita con Rita en la tarde. Espero que seas puntual. Ramiro, ¿puedo hablar contigo? Mira, he estado viendo y tienes talento para sobresalir. Yo conozco varios productores de cine, de televisión. Yo te los podría presentar, claro, si tú quieres. ¿De veras? Claro. Ya, la me canso. Está bien. Descansa un poco. Has progresado. El día de la ceremonia tiene que haber un gran sacrificio y derramarse sangre para tu purificación. ¿Qué ceremonia? En tu momento no sabrás. Tú tienes un gran privilegio que muchas quisiéramos tener. Nuestro amo te ha elegido para ser su sacerdotisa. Vas a ser muy rica y famosa. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo hicimos qué? El destruir mi casa. ¡Ay, muy fácil! Encomendándoles la tarea a varios espíritus destructores. Bueno, ¿y qué se propone la hermandad? El servicio y adoración a nuestro amo por todos los medios posibles. El dominio absoluto por sobre todos los poderes para formar un gobierno mundial. ¿Un gobierno mundial? Sí, en el cual nuestro amo gobierna esta tierra por medio de computadoras. ¿Por computadoras? Sí. En ese nuevo orden no va a existir el dinero. Todos llevarán una marca en la mano o en la frente para poder comprar o vender. Así será más fácil controlarlos. ¿Sabes? Hay un amigo tuyo que está haciendo una gran interferencia en el mundo espiritual para que puedas progresar. ¿Carlos? Sí. Estamos ayunando para que le ocurra un accidente y quitarlo del medio. Bueno, vamos a seguir trabajando. Es que ya me cansé. dije que a trabajar. No se te olvide que aquí la que manda soy yo. Carlos, ya apareció Fernando. ¿Dónde está? Me habló Tony. Me dijo que se instaló en su casa y que está insoportable. Se la pasan en alcohol. Qué mala onda. Quería ver si me acompañaban y a ver si lo alivianamos, ¿no? Está bien. Saliendo vamos, ¿no? No, más bien vamos saliendo. ¡Órale! Vamos. Es que no puede ser, mi Tony. Si mi chava no era mala onda, maestro. Ya lo sé, maestro. Y tienes no sé cuántos días diciéndome lo mismo. ¡Claro! Como no era tu chavita, ¿verdad? ¿Qué onda, mi Tony? Qué buena onda que llegaron, bro. ¿Qué pasa, mi Fer? Mira nada más qué facha traes. Vamos a ver si te das un regaderazo y te llevamos a tu casa. No, yo en mi casa ya no regreso, hermano. Nada más me voy a estar acordando de mí. Pues piensa buena onda en ella, brother. Se acabó la materia pero el espíritu sigue evolucionando. Quizá en otra reencarnación te vuelvas a topar con ella. No, no, espérate, espérate. Tampoco le estés mareando. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego hasta el juicio. Es una mentira del Chanclas para hacerte creer que vas a tener otra oportunidad. No, maestro. Yo ya llevo mi cuarta reencarnación y voy por más. Estás loco. Cuando te mueres entregas los tenis. Sí, lo que hiciste lo hiciste. Y lo que dejaste de hacer pues lo dejaste de hacer. Bueno, y si no existe la reencarnación ¿a dónde se van los que se mueren? A ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. Eso depende. Y la diferencia la marca del rey. Sí, si lo traes en tu corazón te vas para arriba a cenar con él y si no pues más bien te cenan allá abajo. ¡Alejandra! ¡Ale! Ya, tranquilo, Fer. Mejor ya vámonos, ¿sí? Ándale, vámonos. Los da, yo voy al baño. Mira, yo te ayudo. ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Alejandra de los otros, mi idiota! ¿Qué onda? ¿Se puede con las chelas? Para eso son, brother. Disculpen que no les haya ofrecido pero lléguenle, ¿no? Para que disfruten de mi escenografía. No, no, gracias. No, yo paso también. A ti ni te pregunto, brother. Atiéndete. Venga. No se limite. Al cuerpo lo que pida y que agarre la forma que quiera. No, no, más bien paso de ser esclavo de los deseos de mi cuerpo. Déjalo ser, brother. Let it be. ¡Vips! No te reprimas. No, si no me reprimo, nada más es un control con el poder de Dios. Tienes razón, brother. Hay que controlar la materia. Yo hago viajes astrales, saco el espíritu de mi cuerpo y lo transporto a otros lugares. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque eso es como si dejara las llaves de tu coche puestas. No se te vaya a meter un chamuquín. Qué loco estás, brother. ¿A poco tú no te metes nada? ¡Claro! También me encanta ponerme hasta atrás. ¡Ah! Pero de Dios... No te cuelgues, hijo. ¿Por qué no? Eso te da un efecto más largo que cualquier toque. Tranquilo, Fernando. Estás muy cálido. Siéntate. Estoy bien. Si estoy bien, hermano. Ven, siéntate un rato. Ven, tranquilo. Tú no sabes cuánto te quiero. Más bien sí sabes cuánto te quiero, ¿verdad? Claro que sí, Fernando. Ven. Yo sé que tú me entiendes. Porque eres como mi hermano. ¿Verdad que eres como mi hermano? Ven, Fernando. Siéntate un rato. Relájate. Acuérdate un rato. Tranquilo. ¿Por qué? Tranquilo. ¿Por qué? Tranquilo. No. La verdad es que sí he tratado de dejar el amor. No he podido. No, más bien no has querido. No, de veras. He hecho la lucha. No he podido. ¿Cómo le hago? Deja que el espíritu victorioso de Jesús entre en tu corazón y que él pelee tu batalla. Él ya venció el poder del mal en tu vida. Pues salud por esa victoria, brother. Estoy aquí. Soy de él. Que ley llegue. Sí, cómo no. No que ya venció por mí. Pues sí, pero ¿qué quieres? ¿Que baje un ángel y con una grúa te quite la cerveza? No, maestro. Tú también por de tu parte. Mira, con que tengas buena vibra ya la hiciste. Eso. ¡Puh! No, perdóname. La buena vibra no salva. Solamente Cristo. No te azotes, hijo. Todos los caminos conducen a Roma. Ah, sí, a Roma. No lo dudo. Pero para llegar al Padre solo hay un camino. Jesús. Oigan, como que ya se colgó Fernando, ¿no? Sabe estar dormido. ¡Fernando! 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 ¡No puede ser! Hay que hacer lo que vomita. Se está congestionando. Volteate, brother. No. Creo que llegamos tarde. ¡Ahora no digas tonterías! ¡Rápido! ¡Nonde hay un hospital! ¡Fernando! ¡Olvídalo! ¡No hay nada que hacer! ¡Suscríbete! 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 ¿Carlos? ¿Adela? ¿Faquín? ¡Ay, Carlos! ¡Es horrible, es horrible! Tranquila, ¿qué pasa? Estoy arrepentida. No valoré lo que hice. ¿Qué hiciste, Adela? Firmé un contrato en donde yo le vendía mi alma a cambio de fama y de poder. Entonces será eso. No te preocupes. Tú puedes romper ahorita mismo ese contrato si tú lo quieres. ¡No, no! ¡No! ¿Qué no ves que ellos me tienen controlada aún espiritualmente? Sí, me imagino. Pero Cristo ya pagó por ti y el Chanclas no tiene ningún derecho sobre ti. Sí, lo único que necesitas es pedirle a Dios, pedirle a Jesús que te libere. No. Es que ellos dicen que acabaron con Jesucristo sacrificándolo y que ese ha sido el mayor sacrificio para Satanás. Pero es un mentiroso. Él bien sabe que el derrotado fue él. Jesús lo despojó de su armadura y lo exhibió públicamente. Como se exhibe a un grupo de malhechores que solamente han causado males a la sociedad. ¿Qué, no los has visto como los presentan así en la televisión, todos sacados de onda? Miren, miren, este es el único causante de todos los males y desdichas de la sociedad. Solamente vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Fue una victoria inobjetable, Adela. Y por esta victoria, escucha muy bien lo que te voy a decir. Por esta victoria, tú te puedes enfrentar en un combate abierto contra él porque Satanás es un enemigo derrotado. ¡Ay, cállate! ¡No sabes lo que dicen! ¡Claro que lo sé! ¡Yo sé en quién he creído! ¡Es que ellos tienen poder! ¡Lataron a mi casa, la destruyeron, golpearon a mi padre! A ti también te han estado trabajando, pero no te ha pasado nada. Yo soy hijo de un rey que me cubre con su sangre. Porque Jesús dijo, yo les doy autoridad contra todos los demonios y nada les podrá hacer daño. ¡Déjala! ¡En el nombre de Jesús te ordeno que la dejes! ¡Ella es mía, me pertenece! ¡No te equivocas! ¡Jesús la compró con su sangre preciosa! ¡Cállate! ¡No menciones eso! ¡Eso te duele, ¿verdad? ¡A Jesús lo matamos! Pero resucitó y tú sabes perfectamente que ese fue un día de victoria, porque ahí consumó la reconciliación entre Dios y el hombre. ¡Te voy a matar! ¡No, no me asustas! Yo tengo autoridad sobre ti porque escrito está en mi nombre, en mi nombre tendrán a todos los demonios. ¡Déjala! ¡Por la sangre del Cordero te ordeno que la sueltes! ¡Ahora! ¿Cómo te sientes? ¿Libre? Adela, tienes que renunciar a cualquier pacto ahora mismo para cerrar las puertas al enemigo. Sí, sí. Repite conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo confieso que tú has venido en carne. Yo confieso que tú has venido en carne. Y que en la cruz pagaste mi precio. Y que en la cruz pagaste mi precio. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por este momento. Cúbreme con tu sangre preciosa. Cúbreme con tu sangre preciosa. Te acepto en mi corazón como mi único salvador. Te acepto en mi corazón como mi único salvador. Y te pido que rompas el contrato. Que rompas el contrato. Que firme con el vencido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor Jesús. Te voy a traer un poco de agua. ¿Cómo lo hiciste? Reprendiéndolo en el nombre de Jesús. El chanclas nunca ha podido ni podrá resistir al nombre de Jesús y a su palabra. Oye. ¿Por qué lo mataron? Bueno, todo eso formaba parte del plan de salvación de Dios. Dios nos mostró así su gran amor a la humanidad. Al darnos a su único hijo para que muriera por nosotros. Ay, ¿sabes? Todo esto es como una pesadilla. Es que... ¡Qué tonta! Es que no me daba cuenta que... que cada vez estaba más adentro. Sí. Tu ambición y tu apego al ocultismo le abrieron la puerta. Tú al chanclas le das un centímetro y se toma toda tu vida. Carlos, ¿y qué vamos a hacer? Es que es toda una organización. Y dentro está Alfonso. Alfonso. Tú no te preocupes. Nosotros confiamos en Dios. Él es experto en obrar en situaciones difíciles. Carlos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ir a ver a Pablo. Creo que... le dé una... una... una disculpa. Vamos, te acompaño. Por nuestra parte, todo está bien. Juan Dante. Perdón, pero écheme una poderosa, ¿sí? Me urge llevar esta contabilidad. Eso. Por supuesto que soy puntual. Yo nunca llego tarde a las fiestas. Y a propósito, ¿dónde va a ser? Ajá. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Sabes? Quieren implantar un gobierno mundial para que... su amo, tome el poder. Sí, lo van a lograr. Pero solo por muy poco tiempo. Después viene el rey y lo encadena. El enemigo lo sabe. Y por eso se está moviendo a gran velocidad... ...para causar el mayor daño posible en la tierra. ¿No? 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 ¡No! 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 ¡Pablo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, maestro! ¿Qué te pasa? ¡Vamos a encontrar a Carlos y a Adela! ¡Vámonos! ¡No hicimos desplicaciones! Ven. Ven. Vamos a visitar. ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Hermanos y hermanas de los iluminados. Es tiempo de presentar a nuestra hermana decisión. ¡Mamá! ¡Mamá! Nuestro amo la ha elegido para suceder a nuestra actual sacerdotisa madre en sus deberes. Ella se ha preparado y ha puesto toda su voluntad para asumir este alto cargo. ¡No es cierto! ¡Ya me dejé en fe! ¡Mamá! 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 A ver si no me meto en una bronca ¿eh? A ver. Estas son las pruebas que hemos podido recabar. Miren. Ahí estemos. ¡Carlo! No temas. Es mayor el que está en nosotros que el que está en ellos. ¡Tú ya le perteneces a Cristo! ¡Cierto! Vaya, ya se habían tardado. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Iván! ¡Desáltalo! ¡Iván! ¿Qué te pasa? ¡Desáltalo! ¡No se acerque! ¡No se acerque que la mato! ¡Maldito traidor! ¡Pero no se van a salir con la suya! ¡Tan de temprano las autoridades se van a enterar! ¡Las autoridades están enteradas! ¡Aceleremos el proceso! ¡Esto ya debe terminar! ¡No! 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 Quiero la exclusiva del reportaje. Ya, ya, ya. Ya pasó, ya pasó. Ya terminó todo, muchachos. Gracias, teniente. Llegó usted justo a tiempo. ¿Cómo supo que estábamos aquí? ¿Se acuerdan de la nota que le llevaron al comandante? Sí, la leí. Y él era quien firmaba. Ya después le escuché decir que tenía una gran fiesta aquí en este lugar. Pero ya todo estaba bajo control. Ay, ay, ay. Desde la primera vez que te vi en mi vida Y que con tus manos tibias me diste calor Nada me importó lo malo que existe en el día Que existe en la noche Pues contigo estoy Pues contigo estoy Desde la primera vez que te vi en mi vida Y que yo toque tu frente y tus ojos de amor Nada me importó lo malo que existe en el día Que existe en la noche Pues contigo estoy Oh, 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 oh ¡Gracias!